Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar sobre la varianza, ya aquí vamos a cerrar nuestro cuaderno desde acá para poder resetearlo, para que aparezca nuestra presentación RAISE completa, entonces vamos a cerrar estos dos cuadernos, abrimos el de la varianza, que es el segundo sobre medidas de variabilidad, y al abrirlo aplicamos al R para que miren nuestra presentación más bonita, nuestra presentación RAISE de nuestro cuaderno en fondo azul, porque el tema que hemos escogido es sky o cielo, tendremos un video de apoyo que es este, y lo que veremos pues es medidas de variabilidad de datos, la segunda que es la varianza, la primera vez hemos tomado el rango, la varianza se define así, en el lenguaje latex, podemos hacer esta representación tan bonita, en el lenguaje latex, en la que la varianza es en realidad el promedio de las desviaciones cuadráticas alrededor de la media, entonces usted tiene que a la colección de datos, calcularle primero la media, luego calcular las diferencias, el vector de diferencias con respecto a la media, luego el cuadrado de ese vector, de esos componentes, para por último dividir por n-1 por n, según el caso, para obtener la varianza, aquí vamos a dividir por n, porque vamos a trabajar con muestras pequeñas, cuando sean muestras muy grandes se divide por n-1, así también mostraremos como escribir esto en el lenguaje latex, entonces vamos a escribirlo de esta manera, eso se hace en una línea de texto, entonces usted aplica las señalas, así te queda en la barra azul y le das M, y luego le escribes cuatro símbolos de dólar, para poder decirle a esta línea de texto que vas a utilizar lenguaje latex, luego escribes S a la 2, que es el símbolo usual de la varianza muestral, luego el igual, luego frac, backslash frac, un par de llaves para el numerador, un par de llaves para el denominador, porque vas a escribir una fracción, te vas al espacio del numerador, y en el numerador vas a calcular la suma, desde i igual a 1 hasta la muestra n, de quienes, de los cuadrados, y el cuadrado en latex es con la flechita arriba, de las diferencias de los x sub i, menos x barra, unos bar x, sobre el tamaño de la muestra n, y así nos queda ya nuestra fórmula más completica con los delimitadores o los límites para la sumatoria también. Ahora vamos a repasar esta definición creando una función de usuario de Python para calcular la varianza de un conjunto de datos, entonces para eso importamos NumPy, y definimos una función calcular varianza, que le entren unos datos, y saque que la varianza, entonces que le entren los datos, lo ponemos entre paréntesis, y que le sale después de la sentencia return, la varianza, y que tiene que hacer con los datos, pues con los datos, calcular la media de ellos con la función np.means, así calcula es la media que vamos a llamar x barra, luego con esa media debemos de construir el vector de diferencias o de errores cometidos con respecto a la media, entonces es coger los datos y restar la media, luego hallar el cuadrado de esas diferencias, es decir, coger ese vector de diferencias y elevarlo al cuadrado, luego sumar todas las componentes del vector de diferencia, y luego dividir por la longitud de los datos, para obtener la varianza. Entonces así ya tenemos la función definida por el usuario, y ahora para calcular, creamos un conjunto de datos a igual a np.array, y creamos un conjunto de datos, por ejemplo, 1,1, 1,1, o sea que datos que son dos datos iguales a uno, o sea que no hay variabilidad, el promedio va a ser 1, aquí nos dice np no ha sido importado, debe ser porque acá no lo había tomado, y aquí sí la tomamos, y ya con eso decimos ahora sí, calcular varianza, entonces la varianza es cero, y si le agregamos una pequeña variación, el segundo dato ya sea no uno sino dos, entonces ya el promedio me va a dar 1.5, y va a haber variación, y el promedio de variación va a ser de 0.5, el promedio de variación, entonces bueno, pues aquí ya vemos esta nueva variación, y aquí nos dice que el promedio de variación es de 0.25, entre los datos, de 0.25, lo que dividimos es, tenemos que esas diferencias elevarlas al cuadrado, entonces porque no es el cuadrado de las diferencias, no es el promedio de las diferencias, sino el promedio del cuadrado de las diferencias, por eso nos queda aquí 0.25, el cuadrado de 0.5, y ahora con statistic, vamos a calcular también esa media, entonces, para ese mismo conjunto de datos, 1 y 2, con la módula statistic, vamos a calcular la varianza que tiene un método llamado var, y miren que aquí nos da el mismo .25, entonces así vemos como podemos calcular esa varianza, ese promedio de variación, con el método var, del módulo statistic de Python, o a través de una función de usuario, para que esa función de usuario lo que te hace es, te hace claro de dónde viene la varianza, qué es, qué es lo que ella describe, y ella describe ese promedio de errores cuadráticos alrededor de la media, promedio de errores cuadráticos alrededor de la media, nos da esa medida de variabilidad de los datos, y que, cuando los datos todos son iguales, pues entonces esa medida de variabilidad es 0. Aquí ya tenemos unos referentes, voy a agregarle el de, el de, el de, el de, el de statistic, aquí nos lo muestra, el módulo statistic, también es de SciPy, aquí nos da la introducción, entonces esa guía la vamos a copiar acá en nuestros referentes, para que nos acostumbremos a que ese módulo statistic, este tiene que ver con, está asociado a SciPy, y lo ponemos aquí en nuestros referentes, entonces el módulo, el módulo, el módulo statistics de Python, y aquí le ponemos la documentación, para que puedas acostumbrar o manejar, en esta didáctica de la ciencia de datos, a utilizar la documentación y a leerla, miren que a partir de esa documentación, el nos trae, miremos acá, que el módulo statistic nos da distribuciones estadísticas discretas y continuas, variables aleatorias, nos dice que, pues, de SciPy podemos importar al módulo stat, y con el módulo stat importar a la función norm, bueno, es como para poder uno disfrutarse el aprendizaje de la estadística para la ciencia de datos, a partir de esta librería tan completa. No olviden, pues, suscribirse a nuestro canal, para seguir creciendo en este camino de hacernos científicos de datos, y darnos un like y sus like, para poder calificarnos, y ver de qué manera tenemos que seguir mejorando esta didáctica de la ciencia de datos. Muchas gracias.